Cuando priorizas la UCAE por sobre Bolivia tienes un problema y nosotros insistimos con que esto debería ser día no trabajado, día no pagado. Tras el Congreso del MAS en la UCAE Cochabamba, la Cámara Alta del Legislativo suspendió sus funciones dejando de lado el tratamiento de normativas importantes. Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, pidió al presidente Andrónico Rodríguez priorizar la agenda legislativa que la agenda del movimiento al socialismo, destacando un pie importante sobre la construcción del puente binacional de Guayaramerín, que debe ser tratado con suma urgencia. Se ha postergado un pío, que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que tenía que llevarse a cabo respecto al puente Guayaramerín, Guajaramerín, el puente binacional, lo han postergado por el Congreso. Es un problema para la venianidad, es un problema para el país. Nosotros exigimos al presidente del Senado que priorice la agenda país antes que la agenda de su partido, y la agenda de su partido no le beneficia a nadie más que Evo Morales. Cuando nosotros tengamos la certeza de que ese puente ya está en proceso de licitación nuevamente, porque se la suspendió en junio, y que veamos en el sistema de licitaciones públicas del Brasil, que es muchísimo más transparente que el nuestro, que se está licitando ese puente, ahí podemos hablar de avanzar. Mientras no se trabaje de forma seria para cumplirle al pueblo veniano un puente binacional, que es una inversión que jamás hará el Estado boliviano, nosotros no le vamos a dar vía libre a esos embajadores. Gracias. 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 Gracias.